¡Suscríbete al canal! La verdad es que quisimos hacer algo íntimo y tratar de dar esta confiabilidad que tanto buscamos los riojanos. Nosotros en estos seis años ya de actividad sabemos quiénes son hoy en día los comerciantes malos en ese sentido, que avasallan los derechos del consumidor y los buenos. Por eso quisimos hacer este famoso circuito de la confiabilidad entregándole esta mención a comercios de distintos rubros, uno solo por rubro, así que bueno, esa es la idea, que cada uno tenga su certificación y a su vez un plotter en su vidriera donde va a estar identificado el comercio confiable. Exactamente. Y también obviamente una mención especial principalmente para los medios de comunicación que hacen sin lugar a dudas ese FIC, ese ID y vuelta entre ustedes y por supuesto la gente. Por supuesto, ustedes tienen acá una labor increíble, increíble en toda esta actividad que nosotros desarrollamos y por eso mismo es un placer para nosotros entregar una mención a ustedes. Perfecto. Bueno, ya obviamente muchísimas gracias en este caso por la colaboración, por este tipo casualmente de actitudes y actividades que además obviamente de estar preocupados, están ocupados realmente en la gente. Gracias, Gachi. Saludos grandes. Seguimos dando vueltas en la noche con la vidriera, en este caso nos encontramos en una peña memorable, en este caso aniversario 54 años del diario Independiente. Junto a la coplera organizaron una peña, la verdad impresionante, que el punto principal los tiene a los chicos de Canto 4. Ahora lo tenemos a Sergio Flores, a quien nos vamos saludando, para que nos comente un poquito cómo está viviendo este festejo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un placer y la verdad que muy bien, muy contento, porque la convocatoria ha sido la verdad que muy fructífera y con un espectáculo de primer nivel que, bueno, festejando los 54 años no podemos decirlo de otra manera, ¿no? Bien, en este caso tuvieron también un reconocimiento para los chicos de La Morena, que también un grupo también riojano que la verdad se las trae y en este caso, bueno, en esta noche poder también distinguirlos. Sí, especialmente al hijo de Mickey Páez le hemos entregado, a través de nuestro ilustrador profesional que tenemos, que es Ramón Díaz, una caricatura de Mickey Páez que recientemente fallecido, nos ha dejado, por lo menos ha dejado su música, pero ha desaparecido físicamente y al hijo le hemos entregado un recordatorio, es una manera, un pequeño símbolo de lo que es la música riojana y por eso quisimos estar presentes con Uno Manel. Sí, es un nuevo producto que hemos lanzado hace muy poquito, la verdad que es exitoso, queríamos hacerlo, era una deuda pendiente que teníamos y lo hemos logrado, está teniendo muchísimo éxito y en el interior ahora también con un personaje, no lo hay en las rios con un personaje infantil y, bueno, lo estamos insertando, está recibiendo muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, muchísimas felicitaciones tanto a usted como a todo el equipo del diario El Independiente que la verdad es muy grande y, bueno, y que la verdad que sin todos los trabajadores esto no se podía llevar a cabo. No, agradecerte a usted, a Canal 2, a La Vidriera, a José, la verdad que son unos amigos, compañeros, así que la verdad agradecer también a los compañeros de trabajo y felicitarlos, mandarle a través de tu programa un saludo para ellos, que sigamos cumpliendo muchos años más, por supuesto. Bueno, nosotros del aniversario del diario El Independiente, que ya son 54 añitos, que no son pocos y todavía queda mucho más, nos despedimos, pero vamos a vivir y a disfrutar de esta Peña impresionante en Vía 5 en La Vidriera, Canal 2, porque La Vidriera 2013 se va a parar. Seguimos en La Noche con La Vidriera, en este caso Peña en Vía 5, homenaje también al aniversario del diario El Independiente, en este caso con el punto principal de La Noche. Estamos hablando con los chicos de Canto 4 para toda la audiencia femenina que tienen y mucha. Desde Salta le vamos dando también la bienvenida, chicos. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, buenas noches, muy bien, contentos de volver a La Rioja en este aniversario, en esta fiesta. Somos uno más, en realidad, de lo que va a ser y de lo que está haciendo esta noche. Increíble, así que esta gente de La Rioja que tanto cariño nos da, nosotros ahora por subir al escenario para entregar todo. Hay una canción que se llama Sombrerida, que además nació acá en La Rioja después de una chaya, así que imagino que cuando cantemos eso la gente se va a aprender mucho. Pero igual el corte del último disco que se llama El Chino y el Yang, también una canción que es muy conocida y la gente que nos sigue la pide mucho, así que hoy va a ser un show completo con mucha fiesta y mucha gente cantando y bailando con nosotros. Ya estamos en la última etapa de este disco, casi despidiéndonos. Salió el año pasado, esta época más o menos y ya para esta gira de verano que se viene, Cosquín, Casu María, vamos a estar en La Chaya, vamos a volver a La Chaya porque este año no pudimos estar, así que la verdad que volver va a ser una alegría bárbara. Bueno, por supuesto, despidiéndote de disco. Y ya el año que viene será abril, mayo, abocándonos a los ensayos, a las composiciones y a la producción nueva del próximo disco. Bueno, chicos, les dejo para que saluden a toda la gente que siempre los sigue y bueno, y que siempre los acompañan. Bueno, a toda la gente de La Rioja, de La Vidriera, por una mano, La Vidriera, les mandamos todo nuestro cariño. Iván, Facundo, Rodrigo, mi nombre es Juan, somos Canto 4, les dejamos toda nuestra música, que estén bien. Bien, y yo me voy al medio entre todos los varones, entre todos los chicos de Cuanto 4, en vida de todas las mujeres, porque La Vidriera 2013 se va para arriba. ¡Muchas gracias! Quienes gracias! En el país, en el país, con la paz, con la paz, con la paz, con la paz, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser en el cielo. En el país, en el país, en el país, con la paz, con la paz, con la paz, todas las voces, 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 todas las voces Noche de Viernes, Noche de Rock, Noche de Clemente, Restopap. La gente de Conorquesta de Buenos Aires estuvo presentándose aquí, como tiene que ser Noche de Viernes, Noche de Rock, Noche de la Vidriera 2013, que se va para arriba. No me matan las pasiones, si me atarán no alcanzan lo que soy, si no canto el aire, me va a desterrar. No me matan las pasiones, si me atarán no alcanzan lo que soy, si me atarán no alcanzan lo que soy. No me matan las pasiones, si me atarán no alcanzan lo que soy, si me atarán no alcanzan lo que soy. No me matan las pasiones, si me atarán no alcanzan lo que soy, si no canto el aire. No me matan las pasiones, si me atarán no alcanzan lo que soy, si me atarán no alcanzan lo que soy, si me atarán no alcanzan lo que soy. También damos Paul Danskis, pueden disfrutar de estas clases que son bárbaras por todos los beneficios que incluyen. Bueno, realmente importante, principalmente lo que es la actitud, lo que hay que ponerle a lo que tiene que ver con esta idea de bailar en un canto, ¿no? Sí, no solo actitud, ganas, ganas de superarse, porque además de los beneficios de tonificar, quemar calorías, divertirte, te propones un objetivo y lo cumplís. Que eso también te ayuda al estado de ánimo y a eliminar el estrés que hoy en día se vive muchísimo. Perfecto, bueno, contanos, ¿hace cuánto y dónde está ubicado esto realmente para los que se encuentren interesados en venir, participar? Queda en 8 de diciembre, 8.29, pueden venir, probar una clase, es para todas las edades, todos los sexos, no hay condición si necesito fuerza, si tengo que ser delgado, no al contrario. Como decía, todos los beneficios que incluye, quemar 500 calorías y además de pasar la bárbaro de una hora, te olvidás de todo, disfrutás de lo que es el baile del caño. Sheila, muchísimas gracias. Gracias, Cacha, a ustedes y un beso muy grande, los espero en las clases de Paul Dance. Si ustedes saben, Paul Dance está aquí, tiene una rioja, realmente está muy, pero muy bueno. Vení, prendete, sumate a esto que está realmente espectacular. Nosotros con la vidriera seguimos dando vueltas, nos vamos para arriba. ¡Gracias! 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 Bueno, señores, girando por esta vida realmente espectacular. Y los pasados días tuvimos un programa especial, ¿por qué? Porque se lo estuvimos dedicando, nada más ni nada menos, a ese ser tan grande, tan lindo que tenemos todos y como son las madres. Bueno, el gobierno de la provincia ha organizado realmente un evento multitudinario en el Parque de la Ciudad. Un parque de la Ciudad que realmente está acondicionado y muy, pero muy lindo, preparándose obviamente para lo que es esta temporada que se viene con todo. Entre otras de esas estrellas, lo que ha cerrado la noche y que le ha puesto el broche de oro, nada más ni nada menos que Palito Ortega. ¿Cómo podíamos estar ausente? Te lo mostramos acá, en el show de la vidriera. ¡Gracias! Te quiero yo, a ver esa palabra, esa Camellia, 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 camellia del corazón Te sumas y no estás entiendes, pero no entiendes nada, nada de amor Camellia, 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 camellia de mi corazón Te sumas y no estás entiendes, pero no entiendes nada, nada de amor Pues con los lujos de la pasación Quiero dormir cansado, ahora no pensar en ti Quiero dormir profundamente Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir profundamente Porque soy enamorado Y ese amor lo quiero ver Señoras y señores, continuamos girando por la vereda Realmente la rueda que está espectacular Ya inaugurando un nuevo mes Y por supuesto ya prácticamente despidiendo Lo que es este año que se pasa volando Y estábamos, hacía mucho tiempo que la teníamos Esta mujer estaba olvidada porque me dice Estamos topísima con el gym Dice, no me interrumbas por favor Que yo vengo vestida de joven ¿Cómo le va Karen a Nahid? Lo primero que tengo que aclarar antes de decir hola Deje el gimnasio, chicos ¡Qué empachó! Re triste, lo mío, tristísimo Si me ven gorda es por eso ¿Motivo? Motivo, trabajo, chicos Estamos facturando, estamos facturando No, no, no Buenas noches, bienvenido ¿Cómo están? Bien, bien, tus cosas bien ¿Qué haces? Se ríe, ¿cómo? No, me hacen comer acá los chicos Entonces yo vengo, me relajo, como, ¿me entiendes? No puedo Uno cuando hace dieta debe estar acompañado ¿Me entiendes? Por el núcleo, por el grupo Lo que hemos visto del Face me parece Me parece que usted no está muy acompañado en la dieta Me parece Usted me parece que mira mucho mi Face No sé, no, supiero, supiero Bueno, pasa que los chicos de la panadería Viste, nos traen cositas Bueno Menos mal que usted Menos mal que usted es vegetariana No, ya no soy más vegetariana Nooo, pa ¿Qué cambio por el amor de Dios? No más gimnasio No más vegetariana ¿Qué es lo que se viene? Cuénteme, a ver Cuestión de peso, chicos Cuestión de peso 2014 en la rebajada Bueno, ¿cómo le va? Karen, tanto tiempo sin verla Anda media rayada Miren, ese corazón está rayado ¿Qué significa cuando el corazón de una mujer está rayada? Estoy rayada No sé, ¿qué pasa? No me peinó últimamente Pregúntenle ahí a CR No, nada Yo me pongo loca Él en realidad es como que me saca de la cuestión Me tiene los tiempos marcados Ahora me dijo rapidito Pero la nota se viene como por 50 minutos Así que me parece que estamos listos Ya está Está bien Un buen, pero buen momento para relajarse Los sábados, viste que los sábados estás en casa Te levantás temprano Tomás un matute Con la gordis Con el gordo Y así, gordo, hagamos yoga Hagamos yoga Y llega el momento que a las 9 y media CR, se pone al mando del control Bien Y hace yoga Está buenísimo, ¿no? Pero ahí se te ríe el cámara No, pero en serio Está buenísimo para hacer un poco de yoga Te relajás Es media horita nada más Bajamos dos cambios Bajás dos cambios Tomás aire, respirás profundo Y le entras con todo el sábado Esa es la idea Entrás con todo el sábado Después tenemos el Power Weekend Después tenemos el río Después tenemos además ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que dice Le entramos con todo el sábado ¿Qué será? Asado Tal vez alguna bebida espiritual Sábado por la noche Pisita Lomito Una hamburguesa Qué mal pensado No Con onda Con buena onda Con buena energía Positivismo a full Qué mal pensado Qué feo Qué feo Qué feo No, cuando me escuchan La gente de yoga Me van a decir Esta pibe está loca Así no promociona nada ¿Me entiendes? De 9 y media a 10 de la mañana El programa de yoga Que viene genial Después el Power Weekend Que bueno Yo sé que ustedes lo escuchan Mientras la va el tronco móvil Tiene todo Perfecto Karen Seguramente nos vamos a seguir encontrando Dentro de muy poco Vamos a seguir hablando De este A mí lo que me copa No sé si estaré en cero Yo que pasara El Power Love Ay Dios Que está en cero ¿Por qué piensas CR? CR es el que está en cero Acá No, yo no ¿Ah no? No, no ¿CR también? Sí, CR viene con la demora full Conquista a todas las chicas De la radio No sé en qué pasa Pero todos escriben Saluditos y besitos a CR Besitos congelados Para el calor a CR Besitos con ruido Para CR Les mandan besos Con flores Con cosas Muchos kiss Muchos kiss Chicos Así como a full Pero bueno El Power Love Terrible La noche la rompe Verdaderamente De lunes a viernes Está a partir de las 10 de la noche Así que todo el mundo Escucha el Power Love Lo dijo Karen Señores Lo dijo CR También haciendo una ceñita Media rara por allí Esta chica Que lo escucharon Abandonó la dieta No es más Vegetariana Pero mira Es una divina Total Miren lo que está Está rayada con el corazón Con todo Realmente Una mujer Bien pero bien Power Y nosotros Como siempre Lo vamos para arriba Dale Estamos dando vueltas En este caso Continuamos en el galpón De la vieja estación En donde se está llevando a cabo Una peña Impresionante Con una gran convocatoria De gente Es por eso que lo tenemos A su organizador Al perro Como lo llaman Más conocido Para toda la Rioja Y el mundo ¿No? ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno la verdad Muy contento Una noche espectacular Lleno total La peña Nos ha rebalsado Las expectativas Y la verdad Que bueno Muy contento Mucho Mucho sentimiento Por esto Que es tan caro Todos los riojanos Que es la chaya Que es una fiesta Que se vive En todos lados En las familias En los barrios En el festival Y bueno Esto intenta ser Un poco la recreación De esa alegría Y de ese compartir ¿No? Unos con otros Bien En este caso Nos adelantamos Un poquito Pero que bueno Para todos los riojanos Poder no tan solamente En febrero Disfrutar la chaya Sino en el transcurso Del año también Exactamente No solamente en febrero Sino durante el año También vamos a mantener Vigente este calor De la chaya No solamente Bueno El calor de febrero Que nos acompaña Durante todo el año Porque todos los que estamos Aquí en la rioja Estamos esperando Que llegue el febrero Para tener ese Ese refresco Para el alma Que es la chaya En este caso La verdad Artistas impresionantes Que van a estar compartiendo El escenario En el transcurso de la noche Hemos tenido una grilla Imperdible Espectacular La verdad Que estamos muy contentos Porque hemos logrado Reunir a los A los artistas Más representativos De lo que ha sido Esta peña Durante el febrero pasado Que lo hemos hecho Allá arriba En el quincho De Facundo 2 Y el año que viene Se vuelve a repetir Porque lo bueno Se repite Entonces Los artistas Que nos han ido Acompañando En esas cuatro noches Nos van a acompañar Durante toda la noche Durante todo el año Recreando Lo que es febrero Pero durante el año Que bueno Bueno Más que nada Felicitaciones Y bueno Una noche impresionante Quique Álamo Los Sacheros ¿Tienen otras bandas Mitote de Tucumán? Abrió Mitote Con una ovación Terrible Los chicos De Zupay Norteño Con todo ese carnaval Jujeño También han puesto Mucha alegría Ahora están tocando Los Sacheros Santiagueños Tocó Quique Álamo Un referente Chayero Si lo hay Y bueno Para el cierre Tenemos un broche de oro Que es umbral Con toda esa chacarera Los gatos Ya están todos Los bailarines Posicionados Así que espectacular La noche No se puede pedir más Bien Ustedes mismos Lo escucharon O sea Una peña Impresionante Con artistas de lujo Aquí en La Rioja En el galpón De la vieja atación En esta peña Denominada Peña de la Chaya Y nosotros Lo vamos a ir a disfrutar Y ustedes también Lo van a poder vivir A través de la pantalla Están de Canal 2 Porque la vidriera 23 Junto a ustedes Se va para arriba Enamorados Vivíamos los dos Acostumbrados Patrío en el galón Que se hizo Como que lo dejó el sol Bajo la lona Que hacía su dolor Para la gente Llegueramos los dos Pósica y letra De la misma canción Pero jugamos a nosotros En paz y el amor Y el mejor regreso Que nos invito a nosotros Que juego lo que quieras Que nos verás Por lejos que te vayas Regresarás Que juego lo que quieras Y el mejor regreso a mis caricias Y todo lo que quieras Que no podrás Correr en tu vida Así no va Y el mejor regreso a mis caricias Y todo lo que quieras Seguimos dando vueltas en la noche con la vidriera En este caso nos encontramos En M&M En un festejo esperadísimo Por todos los empleados de comercio ¿Por qué? Porque hace poco tiempo Se estuvo conmemorando El día del empleado de comercio Y así mismo también El sindicato Estuvo cumpliendo Sus 80 años Es por eso que lo tenemos A Jorge Juliarte Y a Juan Carlos Luna Los vamos saludando Buenas noches Coménteme un poquito Sobre este festejo Y lo que se va a vivir En el concurso de la noche Sí, nosotros Como es Anoel Con el escotón El sindicato Nosotros van a ver En el muerte Estamos festejando El 26 de septiembre El día del empleado de comercio Nada más que en esta oportunidad Con un plush especial Que nuestro sindicato Cumple 80 años De vida Por eso también Adheriéndolo A ese festejo Aquí para nuestros afiliados Con una cantidad De 1500 afiliados Gracias a Dios Compartiendo con nosotros En esta noche Tan especial Para todos nosotros Juan Carlos Por otro lado Vamos a hacer un balance Y también Importante ¿No? Del crecimiento Que ha tenido el sindicato En este último tiempo Exactamente Nosotros Como ustedes saben Somos una comisión Que hace un año Nos hicimos cargo De este sindicato Estamos cumpliendo Un año y dos meses Exactamente Aparte de cuidar Los servicios Que ya venían Y ampliando los servicios Para el afiliado nuestro Tenemos en esta oportunidad Nosotros Construyendo ya En el polideportivo La quebrada De la cañada Que es donde compramos Unas ocho hectáreas Construyendo la pileta Los quinchos correspondientes Para que el empleado De comercio También más cerca Tenga para gozar Un día sábado Un domingo Un sano esparcimiento Por otro lado Jorge En este caso Podemos disfrutar La verdad De una noche Con todos los empleados Que la verdad Fue con una convocatoria Muy amplia No seguro Un profundo agradecimiento Principalmente a ustedes Que siempre nos acompañan Y bueno Y por otro lado Un agradecimiento A toda la familia mercantil Porque nosotros Lo que pretendemos Justamente Fortalecer el vínculo De la familia mercantil Y bueno Nosotros somos Ansiosos Esperamos esta cena Para vernos Con los empleados De comercio Para contarles Las cosas Que estamos haciendo Y para poder En definitiva Compartir El día del empleado De comercio Y el aniversario De nuestra hermosa Institución Que es el sindicato De empleado de comercio Por otro lado Se están sacando A todos los empleados Con algunos premios La verdad Bastante importantes No, si Nosotros hacemos Un esfuerzo Económico Muy importante Pero que en definitiva Son los aportes De los empleados De comercio O sea Esto es producto De una buena administración De una administración Austera Entonces Que nos permite De pronto Darles estas posibilidades Dejamos aclarado Que la tarjeta Para el empleado titular Es sin cargo Que los sorteos Participan únicamente Los afiliados directos Y con una sola intención De que los empleados De comercio Puedan llevar Llevarse los premios Puedan disfrutar De la sede Como producto De los aportes Que ellos hacen Bueno La verdad Más que desearles Muchísimos éxitos Muchos años más Y bueno Y que sigan progresando Como lo han hecho Hasta ahora Muchas gracias Un profundo agradecimiento A ustedes Porque debemos reconocer Que nos están acompañando Y ustedes también Que tengan muchos éxitos Y los felicitamos En nombre de todos Los empleados de comercio Por este hermoso programa Muchísimas gracias Nosotros vamos a seguir Disfrutando de esta noche A pleno En M&M Con el sindicato de comercio Y todos sus empleados Porque la verdad Ha sido una noche De agasajos De festejos Desde la vidriera 2013 Ustedes lo van a poder Vivir todo Porque la vidriera Se va para arriba No te atrapasó Mi reina Y solo hambre Que el secreto Permanezca en un cuarto No doce Que seguro que Somos No van a entender Y si bien Como si me a veces Puedo que querer Ahora sí Tengo un espacio Solo hambre Mi luz De la noche Con mi mente Una escucha Bien Con nada Es que me la ve Y tu y otra vez Mi guitar Y yo también Mi guitarra de la roca Y tu y otra vez También amaneceré contigo Si no te atrapasó Y tu y otra vez Y tu y otra vez Y sus cantamos Si no se rompen Por tu mérito Que nos perdona Nuestro divino Señor Si no te lo sufrimos La verdad Y tu y otra vez Que no te atrapasó Por veces Y tu y otra vez Si no te atrapasó ¡Súmero! ¡Ya! 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 Y tu y otra vez Quítate la ropa lentamente Y quiero amanecer contigo Porque si no te atrapasó Y cuidaos Y suscita los vecinos Como a tu marido Seguimos dando vuelta en la noche riojana, en este caso nos trajo a el Teatro Provincial Víctor María Cáceres en donde acaba de terminar la función de QV4, un espectáculo increíble, monólogos, risa, música, un show impresionante con la gente de QV4 son o se hace lo nuevo que se viene y te lo mostramos por acá, la vidriera, la vidriera 2013 se va para arriba Ahora les traigo pruebas con una contundencia irrefutable de cómo estos átrapas tuvieron el tupé Uy, por suerte que los tengo lejos y no, los baño, no dije leche y chocolate Tuvieron el tupé de meterse nada más y nada menos que con la música clásica, la ópera italiana Estos tipos no tienen límites, ya van a ver, después de escucharlos, ustedes también van a querer declararlos culpables Rosini era un consumidor de mayoristas del amor rentado El maestro amaba a Paganini Unst pedido de mayoristas del amor Les sentimientos agarili que busco después de να valeri a Paganini Un respawn 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 Música Música Me up, me up, me up ¡Suscríbete! 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 esta situación aunque yo te siga amando ay, ya coge nos sigue vamos, levanta va, bailando y solo continuamos dando vueltas en la vidriera nosotros nos encontramos en Altos del Sur con el señor Omar de la Coplera buenas noches Omar, ¿cómo estás? buenas noches, y bien acá disfrutando de una hermosa noche de folclore, festejando los 15 años de Radio Independiente junto a los izquierdos de la cueva que llegan desde el norte, de Jujuy, Salta y sumado a una extensa grida de artistas riojanos noche de peñas aquí en la ciudad de La Rioja, ¿no? así es, empezando ya esta temporada de peñas en este caso con gente norte como te dije, y bueno, y sumado a una serie de eventos que se van a estirar durante todo el año en julio tenemos el aniversario de la coplera punto com punto ar, así que algunos artistas nacionales seguramente van a llegar para este 2013, además de lo que nos estás contando ¿qué más tiene La Coplera? bueno, una serie de actividades que pasan más por nuestro portal la coplera punto com punto ar, donde difundimos todo el portal, donde difundimos no solamente los artistas sino también su música a través de entrevistas, fotos, noticias más que nada por ahí pasan todas las informaciones ¿cómo tienen que hacer los artistas? ¿se tienen que dirigir a este portal? ¿o se pueden comunicar con vos? sí, sí, tienen que entrar a www.lacoplera.com.ar ir al botón de contacto ahí dejan sus datos o mandan su material también a modo de difusión bueno, muchísimas gracias Omar por acompañar La Vidriera en este 2013 y lo mejor para ustedes es para La Coplera bueno, gracias, igualmente para todos ustedes muchísimas gracias entonces a Omar de La Coplera nosotros seguimos aquí en Alto del Sur viernes de Peña, señores y La Coplera junto a La Vidriera 2013 se va para arriba que un amor prohibido de repente a tu mirada llegaría que no es posible tanta pasión que si darte cuenta con un rato el corazón las carizas en aquellas noches de nacer donde con un rito tantas días y me preguntarás ¿qué siento yo? yo te siento si me miras si me miras si me miras si me miras por que no me a mi a mi a mi Nunca imaginaba que creíste que a tu haber pasaría Que el amor no hay que otra vez a tu vida llegaría Que no es posible que no haya acción En la sartén por mi casa en mi casa en la distancia Peca hielas cruz de razón en donde vivimos fantasías Ella qu entra en la distancia y del mundoledas Que siento dos, que vengo diciendo solo lumière Porque sé que estás tan lejos de mi corazón Y no te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte Si me olvidas Mi pobreza siempre me dio una vida Mi pobreza siempre me dio una vida